Recesión en Estados Unidos es poco probable, pero existe el riesgo. ¿Busca un sitio para vender, comprar o alquilar? Diario Las Américas le ofrece el mejor, DLAClasificados.com, donde puede colocar su anuncio las 24 horas del día. Hoy es viernes 10 de junio, noticiero en 90 segundos. Una recesión en Estados Unidos es poco probable, pero el riesgo existe, dijo este jueves la secretaria del Departamento del Tesoro, Janet Yellen, quien también reconoció esta semana que se equivocó sobre el rumbo de la inflación en Estados Unidos sin precedentes en las últimas cuatro décadas. El grupo IDEA exhorta a la ONU, a la OEA y a la Unión Europea a repudiar la intención de sentenciar a la expresidenta de Bolivia de forma arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional, y hacen saber que para la democracia en la región es imprescindible el respeto de los derechos humanos como la garantía del Estado de Derecho. Un individuo armado abrió fuego en una empresa de manufactura en Maryland este jueves causando la muerte de tres personas antes de que el presunto atacante y un policía estatal resultaran heridos en un enfrentamiento. La policía no ha revelado la identidad de los tres trabajadores muertos. El gobierno de Estados Unidos hizo oficial la modificación de las regulaciones sobre los envíos de remesas a Cuba en un claro acercamiento de la administración Biden con el régimen de La Habana a pesar de no ser invitado a la cumbre de las Américas. Una especie de tiburón con dientes planos que habitó hace millones de años fue identificada por primera vez en el noreste de Colombia a partir de numerosos fósiles. La especie de tiburón bautizada con el nombre de Stropodus rebecae fue hallada en el municipio de Zapatoca, departamento de Santander. Para ampliar estas y otras noticias visite diario lasaméricas.com